Bueno, yo ya en esto último ya me he pronunciado, yo creo que en Tenerife desde hace bastante tiempo estamos diciendo la verdad de lo que ocurre con los vertidos, al menos desde el año 2007 en donde se notificó a la Unión Europea, tras el procedimiento normal, la situación de vertidos. Eso nos ha llevado a planificar las soluciones que están incluidas en el plan hidrológico, a comprometer inversiones que el Estado tiene que hacer en la isla, cerca de 200 millones de euros y de tener un objetivo claro de mejora de vertidos. Si hay otros que siguen empeñados en no hacer transparente la situación, pues probablemente no tengan las soluciones en la mano. Nosotros lo que buscamos es solucionar los problemas de Tenerife, otros que sigan empeñados en no ver la realidad.